¿Puedes imitarme? Sí, ¿puedes imitarme? Los Game Shakers son inimitables porque se inventan los juegos más cañeros. En este juego pelean expresidentes de los Estados Unidos y los negocios más locos. ¡Hay que sudar! Sus manías son muy originales. Sí que te gusta pelarte el pegamento. Sí. Y sus bailecitos son únicos. Pasa de imitaciones y no te pierdas los nuevos episodios de Game Shakers. El lunes, el Boeing. ¡Gracias!